Hola, papá. Lisa, ¿qué llevas puesto ahí? Ese es mi atuendo para la fiesta. ¿Qué fiesta? Bueno, el cumpleaños de Miriam. Todos van allí. Eres demasiado joven para las fiestas. Eres aburrido. ¿Qué está pasando aquí? Lisa quería ir a una fiesta. Le dije que no lo hiciera. Eres muy aburrido. ¿Por qué no dejas que se diviertan un poco por una vez? Lisa, puedes ir a la fiesta. Pero solo si vuelves a casa a las 8. Estaré aquí. Lo prometo, papá. ¿Dónde está Lisa? ¿Es la mejor fiesta de mi vida?